hola que tal amigos los saluda su amigazo leonel roble sachi el daco de malleta amigos pues saben de qué ando ando medio asustadón se han de preguntar por qué resulta de que ahora sí se me armó por andar de vacilador en los vídeos de youtube pues directamente desde california no sé exactamente dónde vienen dos personas quizás más sus hijos no sé pero bueno lo importante es de que vienen dos personas a buscar al taquito de mayesa esto se va a poner cañón amigos pero no voy solo me voy a llevar a mi gavilla para que me ayude ahí a ver de cómo nos toca no se pierdan en este vídeo amigos espero y va a estar buenísimo ahí estamos pero amigos ya llegamos aquí al al pachangón ya ya llegamos aquí a buscar aquí al señor este que nos andaba buscando a ese señor que hago enojar en el en el youtube cuál de todos estos ya me arrime pues para que no fueran a buscarlo para la casa no pues aquí está el señor el señor don víctor escobedo es yo pensé que era chaparrito no estamos al mismo pelo va a estar de la fregada no lo bueno de qué es lo bueno de que aquí tenemos a mi tío ya si no si no la hago yo pues bueno sí ahí no no está bien tú vamos a un taquito aquí con los amigos de aquí de paisanos de montescovedo vamos a bigotarnos eso y ahorita regresamos bueno amigos ahora sí bien comidos panza llena corazón contento ahora sí vamos a agarrar orilla acá vamos a a ver que no corran que no corran que no les gane el rancho señora ya valió aquí nos encontramos aquí que que nos invitaron pues a que vinieron aquí a echar un taquito de mayesa pero pues no la veo por de ningún lado eso fue el detalle ya no aguana igual mariano bueno pues sí pues como les digo vinimos de que bueno ojalá y no mejor pensamos que nos iban a pelear pero parece que no o quién sabe ya ya que mi gavilla está haciendo está haciendo amistad aquí con con la señora martina si ya se conocían yo la conocí chiquita bueno medianita ajá amarizó su hermana la conozco sí a ellos sí oye la conozco su mamá por eso su familia sí 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 bueno ya nos salvamos hoy es jajajaja ya no se van a pelear es que no se van a conocerlos sí no pues qué bueno qué bueno que se echaron la vuelta gracias y gracias también por por invitarnos a que nos arribaran aquí porque y así así quiero hacerlo yo con cada persona que me esté mirando por ahí por el youtube si andan por si andan por aquí o lo que sea no duden en hablarnos y nosotros nos arrimamos con mucho gusto bueno ya para para irme para el otro lado pues manden sus saluditos yo contenta de estar con mi amiga sí muchos años atrás sí de la infancia de la infancia de dónde son ustedes de Villaguerrero Jalisco Jalisco eh sí es cierto oye que Jalisco nadie se nunca pierde con tequilita con tequila no no pero sí es cierto que que Jalisco nunca pierde nunca pierde y cuando pierde no se rajan oh yo no se ríen bueno yo sabía que que arrebataba no no arrebataba al que pierde dice no es cierto sí andale bueno pues saludos para toda la gente de por allá que nos mira desde Jalisco desde Villaguerrero Jalisco ah bien eh pues bueno pues usted se convenciente pues 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 a ver vámonos para acá vámonos reyendo ustedes dos se parecen que relación tienen dicen que es mi hermana es mi hermana y eso que lo dijo somos las hermanas cigala son las cigala hace poquito mire un video de las dos carnalas esas son parece que caray aquí nos las topamos a ver si me dan su autógrafo por favor manden saluditos saludos allá para Montescovedo a toda nuestra gente de allá Ontario, mis hermanos, para Oxla para toda la familia para todo Montescovedo desde donde se encuentran desde aquí de Topeca, Canso es todo yo pensé que no había gente de Topeca ay como que no aquí estamos es todo al 100 andele, andele están echando puras directas a la avena que tal andele, que bueno que bueno como ven pues bueno vamos a continuar por acá andele pues sigale como estamos pues muy bien oiga como lo trata la vida de maravilla andele que bueno muy bien eso me da para arriba a todos me da para arriba echarle ganas andele, andele oye y usted de donde es de que parte de México mi rancho yo soy es de municipio de Villa Guerrero Jalisco el Guamuchi el Jalisco el Guamuchi el Jalisco andele, andele ocho horas ocho horas a caballo me aventaban desde donde de Villa Guerrero al Guamuchi la herradura andele, andele no pues bonito recuerdo si que donde de esos tiempos si no pues hace cuánto tiempo ya unos cuarenta años cuarenta años que se estaba pollo en aquellos años estaba pollo todo no no todavía todavía poco pero ya está más más gallo ya está más gallo aquí pues andele no no qué bueno pues y saluditos no pues saludos para todos los parientes por ahí que nos conocen que nos miran por ahí por YouTube andele aquí estamos echándole ganas andele no no pues qué bueno que no que no le teman a la vida hay que echarle ganas no no pues puro para adelante puro para adelante nada para atrás ya está pues gracias por venir no no pues gracias a ustedes que nos hicieron el favor de invitarnos ya sabe aquí está su casa cuando guste muchas gracias a este señor pelón que me está dando la espalda no 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 él cobra por entrevista yo cobra por entrevista cobra por entrevista no pasemos ¿quién sigue? pásenle por allá no 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 se crean no se crean no se crean ¿cuál es su nombre? José García José García José García originario de Jalisco también también de de dónde? de los portales de los portales Jalisco Jalisco ajá municipio de Villagarrero también andele andele no no pues saluditos allá toda la gente de los portales Villagarrero Jalisco ahí estamos al 100 andele andele bueno bueno pues andele andele pues continuamos a ver aquí con el señor al señor don Víctor aquí estamos aquí estamos originario de Montescobedo saludos a toda la gente de Montescobedo aquí andamos conociéndolo andele que bueno que bueno que se dejaron venir al calorito a gusto sí saludos a toda la gente de Montescobedo especialmente pues a la gente que lo conozca a la gente que lo conozca de este al barrio de barrio de La Palma barrio de La Palma exactamente dónde vivía más o menos la calle la palma número 12 la palma número 12 andele andele pues muchas gracias y saludos a toda la gente que se acuerde de los que nos conoce todavía andele saludos hay pal cayuy que se acuerda mucho de usted como no hay vecinos de todo tiempo para toda la gente que se acuerda de vida y estamos saludos a todos ya está pues con el hermano de Antaño Sigala que vino a visitarlo de Ontario California desde Ontario California un saludo un saludo a la actividad que es mi padre mamá María y todos mis hermanos que están allá en Montescovedo con la calle Bolaño número 21 andele un saludo para toda la raza del barrio del traste es todo puro traste es todo saludos saludo después para Roberto Hernández aquí de parte de su amigo Ramiro Sigala de Montescovedo Zacatecas bueno bueno pues muchas gracias por los saludos y y que le parece Topeca muy bonito nada más que mucha chicharra mucha chicharra eso pues eso sí es para que no nos dé sueño no no pues qué bueno pues no no pues igualmente y y a ver cuando nos volvemos a topar por ahí primeramente Dios pronto vamos con Sergio el bailador no 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 ahora no hay música falta falta de confianza don Toño mañana mañana quieren bailar la 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 cocinela si se la sabe saludote saludos para toda la raza de Montescovedo aquí su camarada Alejandro Fernández y Arre y Aya y Aya saludazos para todos los camaradas bueno bueno está bueno pues pues sí amigos aquí estamos aquí estamos aquí con la raza cotorreando conociendo aquí a aquí a aquí a como les dijera a los paisanos a los a los a los a los rorros los rorros son de Zacatecas los rorros son de Zacatecas de Montescovedo de Montescovedo puro rorro es todo es todo pues sí mis amigos nos salvamos por la campana no nos golpearon y qué bueno que no nos golpearon porque iba a estar cañón yo pensé que don Víctor era chaparrito ya que lo mire está poquitito más grande que yo ahí tantiele cómo caería el taco de mayesa redondito yo pienso que ya ni me levantaba ahí estamos amigos ahí estamos y que Dios los bendiga y hasta la próxima amigos ahí están los amigos los paisanos de Montescovedo los amigos de escuela bueno aquí puro compañero de primaria de primaria puro chicharrón puro chicharrón puro muchacho pero viejo viejo joven puro muchacho pero viejo en qué escuela estudiaron estudiaron en la misma escuela la número uno si será la número uno estamos todos